Las groserías son un tipo muy especial de palabras. En su análisis podemos encontrar no solo un componente lingüístico, sino también social, y por ello su estudio resulta muy interesante y entretenido. Afortunadamente, en 2021, el profesor y lingüista John McWhorter publicó el libro Nine Nasty Words, English in the Gutter, Then, Now and Forever, que nos ofrece un acercamiento a algunas de las groserías más comunes del idioma inglés. Si quieres saber cuáles son estas palabras y qué otros temas en general puedes encontrar en el libro, te invito a que leas mi reseña ¿Qué chingados podemos aprender de las palabrotas?